Que yo se pote rápido cuando me engañe fresca Perro que la delgo vuelve Perrito está temazo Perro que la delgo vuelve Yo tengo dos algunas Perro que la delgo vuelve Perrito está temazo Perro que la delgo vuelve Perro que la delgo vuelve Perro que la delgo vuelve Yo tengo dos algunas Te me gusta como alandra Pero este negocio no puedo gastar Todo lo guarda, tú no me has metido de pata No sigues pensando que no va a poder No tiene una suelo que no me vuelve Cada vez que me ves te pones joder Pero tú eres bla bla y nada es peter No puedo salir de una bimby Mucho menos puedo en bikini Hay que darte luz como un maravill Te vengo más rápido que un hambriquini Será que yo soy mala Será que yo soy buena Que ellos se ponen rápido Cuando me cae en bikini Perro que la delgo vuelve Perrito está temazo Perro que la delgo vuelve Yo tengo dos algunas Perro que la delgo vuelve Perrito está temazo Perro que la delgo vuelve Perro que la delgo vuelve Yo tengo dos algunas Perro que la delgo vuelve 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!